Luego de un mes del asesinato de Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho ha visitado Daniel Sancho, en la cárcel de Kozumay, en Tailandia, y luego atendió a los reporteros que lo esperaban afuera, cumpliendo así con la palabra empeñada antes de salir de España, para ponerse al frente de la defensa de su hijo. El primer encuentro entre el actor y Daniel Sancho se concretó este miércoles, luego de que Rodolfo Sancho llegó a Tailandia el domingo, y pasara sus primeros días completando trámites en Bangkok. Rodolfo Sancho estuvo en todo momento acompañado por su elabogado Marcos García Montes y su hijo, Marcos García Ortega, luego de permanecer casi tres horas dentro de la cárcel, en donde mantuvo contacto con Daniel Sancho, por alrededor de unos 15 minutos. Rodolfo Sancho se mostró visiblemente ofuscado con la cobertura mediática del caso, que ha conmocionado a España y a Colombia, después de que el 2 de agosto su hijo Daniel Sancho asesinara y descuartizara al colombiano Edwin Arrieta, en la isla tailandesa de Fangán. Además de reiterar el pésame para la familia del cirujano colombiano, el intérprete insistió en que confía en la justicia tailandesa. También apuntó contra algunos reporteros, aunque sin dar nombres. Para esa parte de la prensa que creen que estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida, como una desgracia o como un reto, creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí, ha sostenido Rodolfo Sancho. También el actor español dejó en claro que ni él ni su familia están dispuestos a rendirse, en la defensa de Daniel Sancho. No voy a contestar a preguntas personales. Cualquier cosa que diga puede ser contraproducente, ha explicado el padre del chef español, que ha confesado el crimen de Edwin Arrieta. Asimismo, el abogado Marcos García Montes ha explicado del objetivo, que nuestra estrategia, es traerle a España en cuatro años, tarea que, de antemano, saben que no será sencilla de cumplir. Gracias por ver el video.